Felices con el nuevo lugar, la verdad que hacía un tiempo que ya el espacio anterior nos quedaba chico y bueno, ahí muy agradecidos con la Secretaria de Cultura de la Municipalidad que escuchó todas nuestras inquietudes y bueno, conseguimos este espacio, estamos mucho más cómodos, nos sigue quedando justo, pero bueno, la verdad más cómodos y bueno, contentísimos con este nuevo espacio, tenemos muchísimos socios, ya son más de 500 socios, tenemos más de 5.000 libros, así que bueno, necesitábamos reacomodarnos y bueno, pudimos hacerlos acá. Con respecto a los libros, Verónica, ¿cómo trabajas en ese sentido? Bueno, esta es una biblioteca popular, cómo funciona la biblioteca, la gente viene, se hace socia, puede hacerse socia presencialmente o a través de nuestras redes, Bibliopopular de Roldán, hay un link donde pueden cargar el formulario y una vez que tenemos todos los datos, a partir de ahí ya pueden empezar a llevar libros prestados a casa. Se abona una cuota que es muy mínima, que son 1.200 pesos por mes y solo la abonan los adultos, los niños no abonan. Y a partir de ahí se pueden llevar prestados a casa todos los libros que quieran, hasta dos libros por mes, una vez que los terminás de leer, venís y te llevas nuevos y si no los terminaste, podés venir renovarlos y te los quedás 20 días más. Bien, contanos de los géneros, a ver, ¿qué trabajás y qué elige la gente? Uy, bueno, géneros hay de todo, gracias a Dios tenemos variadísimo, como te decía, son más de 5.000 libros que hoy tenemos catalogados y muchísimos todavía pendientes por catalogar. Y bueno, género muchísimo infantil, parece, puede sorprender a la gente, pero bueno, los infantiles, los niños, las niñas, se llevan muchísimos libros a casa. Y bueno, también por supuesto novelas, autoayuda, biografía, son los géneros que por ahí suelen elegir más. Viene la gente, vivimos en una época de la tecnología, celular, tablet, pero es como que la cultura de leer no se pierde en estos últimos años. No, para nada, para nada, muchísimos socios. Mirá, esta semana que, bueno, que reinauguramos la biblioteca porque nos llevó un tiempo reacomodarnos, estuvimos casi dos semanas ordenando, pintando, acomodando los libros, volvimos a abrir y desde que volvimos a abrir ya tenemos más de 25 socios nuevos, en una semana. O sea, es muchísima la gente que tiene la inquietud de venir. Y bueno, también por una cuestión, sabemos que hay una realidad económica que es muy difícil acceder a comprar quizás un libro. Entonces, bueno, acá con una cuota muy bajita pueden llevar prestados muchísimos. Así que... Verónica, ¿en qué horario están trabajando? Actualmente estamos de lunes a sábados, todos los días por la tarde. Lunes, miércoles y viernes de 5 y media a 7 y media, martes y jueves de 5 y media a 7 y los sábados por la mañana de 10 y media a 12 y media al mediodía. Bien. ¿Qué significa todo esto para vos? Haber logrado la mudanza, tener ya esta biblioteca, ¿qué? Contame. Bueno, nada. Primero, un orgullo total por el equipo, por la gente, por los voluntarios. Fue muchísima la cantidad de voluntarios que nos ayudaron el día de la mudanza, no solo con vehículos, a sacar libros de las estanderías. Por ahí es muy difícil dimensionar todo lo que implica mudar una biblioteca. Uno siempre piensa en las mudanzas de una casa y mudar una biblioteca implica... Hicimos todo previo un embalaje de los libros, el día de la mudanza, autos disponibles para cargarlos en los autos. Después venir acá y montar todas las estanterías que, bueno, que se van a ver en las imágenes, que son muchísimas. Bueno, agregando estanterías porque, por suerte, bueno, también con Avid, que estamos reconocidos como Biblioteca Popular, nos han enviado bastantes cajas de libros de distintos géneros también. Y, bueno, yo, en cuanto a lo infantil, que soy la seño que cuenta los cuentos viernes por medio, bueno, felices de que las infancias se acerquen y ganemos a la tecnología. Estamos creando un espacio donde sembramos la semillita de la lectura para que de adultos sean grandes lectores. Así que la idea es narrar cuentos, hacemos con distintas dinámicas. Primero es el cuento que yo narro, ya viene preparado, por lo general es con algún objeto. Después hacemos cuentos a la carta, eligen los niños y las niñas cuáles quieran. El lugar se presta para una ronda, un momento maravilloso donde la magia se asoma y, bueno, todos nos divertimos. Mucho, todos y todas. Bueno, qué bueno, aparte de trabajar con el tema de los libros, ¿no? Que puedan llevar a cabo estas actividades para los más chicos. Sí, sí, por supuesto, como te decía antes, sembrar la semillita. Pero, bueno, también depende mucho del contexto familiar. Sabemos que ellos llegan acá por la familia que los traen. Y, bueno, tenemos muy buena respuesta. Por suerte es un barrio donde acude a la biblioteca seguido y frecuenta. Y cada vez más, como dice Vero, desde que nos mudamos acá, tenemos más socios y socias, así que estamos contentos. Verónica, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, como próximas actividades, si querés, te cuento. Además de las tardes de lecturas infantiles que lleva a cabo la señora Lau, que también, hay que decirlo, es voluntaria y lo hace con muchísimo amor y dedicación a los chicos. Tenemos un taller de escritura para adultos y jóvenes que es también sábado por medio. Es un taller arancelado que lo lleva a cabo la profesora Lerrigueti. Y tenemos también una actividad que es gratuita para los socios un jueves por mes, que es el Club de Lecturas Entre Líneas, que cumplió hace muy poquito dos años una propuesta que estamos hace dos años llevando a cabo, donde proponemos un libro, todos lo leemos en casa y nos juntamos una vez por mes acá a debatirlo, charlarlo. Y la verdad que también felices porque sigue creciendo todos los meses, se suman nuevas personas a participar del club. Así que, bueno, felices. Gracias.